hola hola todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa me llamo beate y el día de hoy les estoy trayendo la segunda parte de los productos terminados si no han visto la primera parte que esperan vean a verla y después vean este vídeo o al revés como les sea más cómodo así que bueno si les interesa ver qué otros productos más he terminado últimamente o algunos tal vez los voy a tirar porque ya no me sirven quédense a ver este vídeo bueno así que vamos a empezar primero les voy a estar enseñando dos primers para los párpados o para las sombras uno de ellos es de la marca Kiko que alguna vez compré para probar simplemente se llama eye base y lo he utilizado muy muy mínimo es en el tono piel según yo recuerdo al menos ya ni quieres este salir pero es en color piel tono piel realmente este el tono no tiene nada de malo pero el producto sí porque las sombras no me aguantan ni 15 minutos no tengo los párpados los más grasosos del mundo pero tampoco los tengo secos puede que sea el problema pero realmente no 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 se lo recomiendo al menos que tengan los párpados secos pero tampoco les aseguro que les van a durar las sombras mejor ni gasten su dinero y otro primer que voy a tirar pero simplemente por viejo digamos pero también recuerdo que al final ya no me funcionaba también es este de essence I love stage o I corazón stage no sé si lo vendan aquí ahora en la tienda bellísima porque la tienda bellísima ya maneja muchos productos de esta marca no tengo este no lo tengo seguro pero bueno este tiene un poquito de color como si fuera corrector o algo así y al principio este cuando los primeros días que yo apenas empezaba a maquillarme como que medio si me funcionaba y me gustaba pero ya como que después me dejó de gustar y funcionar este primer volvemos a lo mismo puede que para los párpados secos tal vez pero para los míos no mucho luego estoy tirando esta lima que se rompió una lima de uñas así que la voy a tirar a la basura esta la compré en iv y creo creo que compré 5 o 3 no me acuerdo a la verdad no están mal no son la de la mejor calidad pero no están mal y otro producto que voy a terminar es esta máscara de pestañas de l'oréal volumenos a las paradas tienen reseña en este su canal el cepillo si no lo conocen es así y les puedo decir que la verdad es que no pienso volver a comprar esta máscara de pestañas si me gustó mucho esta máscara de pestañas y se lo dije en en la reseña pero como después de una semana más o menos de haber hecho la reseña o dos semanas de repente se secó la máscara se hizo muy pastosa muy seca y literalmente me duró como mucho un mes y medio mes y una semana o cosa así y para el precio que tiene que ya ni me acuerdo unos 250 pesos o cuánto no me acuerdo para que les miento seguramente en aquel vídeo se lo digo este no creo que sea la mejor inversión digamos así este a mejor comprar alguna otra máscara de pestañas que al menos dure los tres meses que debe de durar y esta no me duró así que no la pienso a este volver a comprar hablando de las máscaras de pestañas en mis cajones encontré estas dos de colossal de maybelline estas si me gustan son de las ya ahora si podríamos decir que de las viejitas de las clásicas el cepillo es así estas si me gustan si se las recomiendo si les duran al menos a tres meses estas máscaras de pestañas luego por lo viejo voy a tirar a la basura esos correctores de visúa vienen en dos bueno no formatos pero diferentes empaques digamos porque el formato en sí es el mismo como si fuera labial digamos así este es el a tono 1 y este también es el tono 1 no sé si los dos existan pero miren así de feos están y yo no los pienso volver a comprar porque ya no me gustan digamos este tipo de correctores tal vez para los casos muy extras yo prefiero correctores líquidos digamos así o más cremosos más que estos y también voy a tirar a la basura este top coat de seshvit o como sea que se diga esta marca creo que ya no se consigue aquí en méxico creo me gustaba mucho este top coat pero ya se hizo demasiado espeso este top coat realmente si ayudaba al menos con algunos esmaltes que duren más ahora el top coat que uso es el de essence y si me ayuda al menos con algunos esmaltes no digo con todos pero si me ayuda que duren más por ejemplo con este rojo no me ayudó mucho pero si le dio bastante brillo y este si ayudaba tanto a darles brillo a las uñas como a en cuanto a la duración de los esmaltes de color voy a tirar bastantes perfiladores estos no me acuerdo de qué marca son pero estos son bastante caros 80 90 pesos o así estos no me gustan y estos coloridos son de la marca y cuesta alrededor de 40 pesos y estos si me gustan para lo que yo los quiero y estoy viendo que voy a tirar otras dos limas este es de visu realmente no me sirve no me gustó y esta otra que simplemente se rompió la había tratado de arreglar y todo esta si me gustaba esta fue creo que de las primeras limas de vidrio que compré todavía en mi país y me gustaba muchísimo pero lamentablemente se me cayó y se rompió y este pero pues ya ahora ya no la puedo conseguir y la que a que les mostré que compré en ebay realmente es de peor calidad que esta pero pues aquí no he visto si ustedes saben dónde en la ciudad de méxico se pueden encontrar este tipo de limas por favor déjenmelo saber en los comentarios vamos con otras a pre bases de sombras otra más es esta de la marca black radiance perfecten perfecting eyeshadow primer este primer lo voy a tirar por viejo porque ya no sé tendrá unos cuatro años mínimo que tiene conmigo y realmente ya como que me da cosa aplicarlo en mis párpados también venía o viene de color de piel ya ni sale pero bueno color piel y este me lo regaló a otra persona otra suscriptora a mía y este marisol y la verdad es que este esta pre base este primer es el mejor de todos los que he probado tampoco he probado cincuenta mil primers de párpados o de sombras pero este es el mejor con este primer siempre me duraban muy muy bien las sombras otro primer que voy a tirar es este de hd de la marca anix este también color piel nada así fuera de otro mundo digamos así pero con este volvemos a lo mismo no me duran mucho las sombras o no me al menos no me duran lo que yo espero que me duren o o sea me dura más de 20 minutos pero quisiera que me duraran a las sombras a más tiempo sin hacer cosas raras digamos así entonces este primer no se lo recomiendo al menos yo estoy encontrando otro hd wind de maybelline este también era de la marca de la marca del tono light pero ya les conté sobre los hd wind estoy tirando a la basura este delineador de la marca bisu este es negro esos delineadores de la marca bisu me gustan mucho eso sí si tienen líneas en los párpados al igual que yo tengan cuidado apliquen este bastante sombra mate por ejemplo en sus párpados a móviles porque si no al menos algunos se corren en las líneas eso es lo malo en sí me gusta mucho vienen bastante opacos es muy cómodo de aplicar este tipo de delineador estoy hablando de bisu se me cayó esta sombra pero de todos modos la iba a tirar porque ya no quedaba nada la sombra número 50 marfil esta sombra es perfecta para mí tanto para aplicarla en todo el párpado móvil pero más que nada por debajo de la ceja ceja me gusta mucho esta sombra ya tengo el repuesto y me lo llevé a lituania y lo usé bastante así que me encanta esta sombrita y otro producto que voy a tirar a la basura es este perfume mis dior la muestrita que me dieron también alguna vez en sephora es el blooming bouquet este perfumito este me lo acabé muy rápido obvio porque no tiene mucho mucho producto pero yo lo tengo en frasquito normal digamos así y me gusta muchísimo este perfume lo malo de este perfume aparte del precio es que no dura mucho en la piel pero el olor es riquísimo esto es de nunca acabar pero espero acabarlo en algún momento voy a tirar a la basura este delineador de de l'oreal que viene en este frasquito que no me acuerdo ni cómo se llama pero viene así como pueden ver muy muy usado muy querido este era negro y me gustaba pero ahora ya desde hace que será un par de años imagínense esto tiene como dos años no estoy utilizando este tipo de delineadores pero ese sí es un bueno si les gustan este tipo de delineadores también se va a la basura esta máscara de pestañas de kiko tiene reseña de esta máscara measurable length waterproof máscara si me gustaba no más que el cepillo bueno es un poquito peligroso no me gustó demasiado el cepillo que digamos yo prefiero otra máscara de pestañas de esta marca pero si pueden probarla o sea no tiene mucha digamos dificultad en conseguir los productos de esta de esta marca pues porque no prueben la máscara y también hablando de kiko voy a tirar este waterproof eyeliner este me gustaba era muy negro y todo pero no más que era muy chicloso y con el paso de tiempo se hizo aún más chicloso entonces eso es lo malo pero en sí si buscan un delineador muy muy en negro este sí es de los buenos luego estoy tirando este ya terminado corrector de la colores la colores o la girl la girl no si este es de la girl el pro conceal y pueden ver que lo corte y todo y lo termine de utilizar este es el tono porcelain y hace rato creo que en la primera parte del vídeo les mencioné y les dije que este sí me gusta mucho y también su precio y también otro producto de kiko que voy a tirar es este lip balm viene así y no lo he terminado lo voy a tirar porque ya tiene como año y medio o así y realmente ya se pone como tratamiento o cosas así pero sinceramente yo no sentí nada así que no se lo recomiendo y ni pienso yo misma volver a seguimos tirando la basura algunos frasquitos más otro frasquito terminado es este corrector de catrice camouflage cream ya ni se ve nada pero era el tono 01 010 ivory y este sí me gustaba mucho es un corrector muy espeso no se lo recomiendo por debajo de las o sea de los ojos pero sí en algún granito manchito algo así sí es muy bueno también otro fresquito que se va a la basura es este bálsamo de la línea de la colección lovejoy care de essence era el número 01 i care for you y este bálsamo si me gustaba mucho pero pues ya está viejo ya está huele como acera o cosas así así que ya no pienso ponérmelo en los labios y hablando de los bálsamos a tiro este huevito de EOS este era sabor a fresa o cosa así no me acuerdo pero de nuevo huele horrible y ni me hizo nada no me ayudó a nada así que ni he vuelto realmente a comprar más huevitos porque este me decepcionó bastante también voy a tirar a la basura este gel de la marca slick gel para las cejas para fijarlas y si bueno pueden darse cuenta que si lo utilicé no sé porque ya tiene color no es transparente pero como que no me estaba demasiado como me dejaba a las cejas las dejaba muy como que pegadas así que no 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 pienso comprar de nuevo este producto perdonen el perro del vecino como siempre mal educado y también voy a tirar a la basura este esponjita creo que es de la marca donde está si de beach cosmetics beach studio pro no me gustó viene muy como que dura y hasta mojada este viene muy dura muy no sé no me gustó la compré para probar pero este no se la recomiendo y tampoco pienso yo comprar otra más al menos de esta y recuerdan que hace rato no sé si en la primera parte ya ni me acuerdo porque llevo grabando un rato ya les mencioné que iba a tirar más pestañas postizas pues aquí están unas son del house of lashes las de doll face las amé las utilicé una y mil veces y me encantan y también tengo tres paquetitos de mia secret estas pestañas las consigo o pueden conseguir en el centro de la ciudad de mexico en alguna de las tiendas de maquillaje y estos me costaron 20 25 pesos 30 como mucho y veo que estas son las 103 creo que son las que menos me gustaron aunque las use bastante las 99 me encantan y las 110 también se ven bastante naturales en los ojos y realmente este no pierden mucho si se compran un par para probar porque digo 30 pesos no es nada o 20 y estoy encontrando otro paquete de de house of lashes este es bohemian princess y estas pestañas lamentablemente ese sí no me gustaron como que no se pegaban bien no sé como que no se amoldaban no sé éstas si no me gustaron y no les he vuelto a comprar las doll face si las he vuelto a comprar varias veces ya así que éstas al menos yo no se las recomiendo las bohemian princess les prometo que pronto vamos a terminar voy a tirar ya el primer frasco de la base wet and wild el primer frasco terminado de la base photo focus esta base la tengo en el tono nude ivory y creo que tengo reseña de esta base porque tengo reseña de tantas cosas que ya ni me acuerdo pero creo que sí esta base me encanta la he vuelto a comprar luego se van a la basura un par de balsamos más este es de la marca essence de creo que también de la misma colección como el esmalte que les enseñe es el 01 eternal ice viene así tipo como si fuera hielo pero realmente este balsamo no me ayudó en nada no hizo nada por los labios este tiene brillito así chiquito como si fuera hielo cosas así eso es lo único bueno si se puede decir así de este balsamo pero en cuanto a que hiciera algo por mis labios la verdad es que no y este también fue regalo de ibelis y también utilicé terminé de usar este honey lip balm de birds bees este recuerdo haberlo comprado en nutriza pero creo que a esta marca ya la venden también en sunbones y tal vez en algún otro lado y pues no lo terminé de utilizar porque sentí que no hacía mucha cosa o gran cosa por mis labios al menos honey lip balm o sea este sin sabor olor ni nada por el estilo porque creo que tiene diferentes versiones así que al menos este no lo pienso volver a comprar también otro otro frasquito bueno no frasquito otro producto que voy a tirar a la basura terminado es el professional de la marca benefit este primer está bien este creo que lo compré así en tamaño chiquito para simplemente para probar pero a mí me gusta más el de amica forever al menos este es mi preferencia pero este tampoco está mal también se va a la basura bueno no se va a ir a la basura porque me gusta el frasco pero digamos es una basurita es pandas dream es para los ojos es de una marca coreana que no tengo ni idea de cómo se llame pero bueno fue regalo de una de ustedes y viene así lo utilice por debajo de los ojos y si me gustaba como que este como alisaba digamos así refrescaba esa área y todo esto así que es digamos que producto ha terminado pero el frasquito si se queda conmigo hablando de las marcas coreanas encuentro esta este esta muestrita de la marca micha perfect cover bb cream esta me dieron pues cuando había una tienda micha por aquí cerca es el número 23 y yo recuerdo que si me gustó esta bb cream pero no sé como que nunca la compré el tamaño completo se me hizo o sea demasiado cara la bb cream o sea teniendo en cuenta que es una bb cream y no una base pero pues nunca digas a nunca igual y algún día me anime y me la compré o sea el tamaño completo pero si me gustó la muestra y otra muestra volviendo al tema de micha forever es este primer step one y este si me gusta yo lo tengo en tamaño este no el grande pero el medianito la verdad es que es cara esta prebase pero si me gusta y otra cosa que se va a la basura es esta máscara de pestañas de beach cosmetics ya ni se ve el nombre pero era algo así sexy lashes o cosas así el cepillo es así yo les hice la reseña de esta máscara de pestañas y les dije que realmente no es gran cosa no este no se la recomiendo digamos así y el último producto que voy a tirar de la basura es este de ardela que es se supone que es pegamento para las pestañas pero realmente lo traté de utilizar una vez y parece ser parecía ser o huele bueno más bien a acetona así que no 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 lo compren yo recuerdo creo que este pegamento este yo lo compré en sali beauty supply creo la verdad es que no es una cosa peligrosa para nada la vuelvo a comprar ni se la recomiendo no sé ni en qué cajita viene ya ni me acuerdo pero aquí está el frasco completo pero es no sé si quieren quedarse ciegos si compren pero si no mejor de elegir y pasar hasta aquí esta segunda parte de los productos terminados espero que no se les haya hecho muy largo este vídeo tampoco el primero si ustedes también han probado alguno de los productos que acabo de mostrar por favor en los comentarios déjenme saber a qué tal les fue si han vuelto a comprar ese producto y si no lo han vuelto a comprar si no se lo recomiendan a nadie por favor también déjenmelo saber en los comentarios compartan este vídeo en sus redes sociales les mando muchos besos y abrazos suscríbanse a este su canal y nos vemos en el próximo vídeo bye bye